Hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial y en este tutorial de hoy os vengo trayendo una solución tanto para windows 10 como también para windows 11 en lo cual no reconoce tu teclado externo que estás intentando poner en tu pc no reconoce el teclado y os vengo trayendo una solución que va a servir tanto para windows 10 como para windows 11 como os he dicho vale para ello lo primero que vais a hacer es desconectar todo lo que tengas de usb en tu pc desconectas todo reinicias tu pc y vuelves a conectar todo si no te sigue funciona si te sigue sin funcionar el teclado no te funciona que vas a hacer vas a venir en la barra de búsqueda vale de busca en windows 10 o windows 11 vamos a escribir aquí administrador de dispositivos vale así tal cual administrador de dispositivos le damos un clic venimos aquí abajo en teclados le damos doble clic y en el caso de que tu estés utilizando un portátil una laptop un notebook ok como como lo pronuncias dependiendo el país vale si estás utilizando una computadora portátil vas a tener que saber cuál es el teclado externo que no te funciona vale y que estás intentando instalarlo por supuesto para saber cuál es el teclado que no te funciona lo vas a desconectar de tu pc esto se va a actualizar se va a desaparecer el teclado aquí y tú sabrás cuál es el teclado que tienes que hacer el procedimiento normalmente también el teclado que no te funciona te sale por aquí en algún sitio un triángulo amarillo no sé si era aquí al lado izquierdo o al lado derecho te sale un triángulo amarillo indicando que algo pasa por ahí no y normalmente también el teclado de tu portátil te sale aquí al final ps una barra y un 2 y normalmente el teclado externo termina con h y d dependiendo la marca vale no significa que sean todos pero en fin vas a hacerle clic derecho ahora el teclado vas a darle clic actualizar controlador ok le damos en buscar controladores automáticamente y te va a buscar los drives para actualizarlos y se va a instalar automáticamente quizás puede pasar de que te pida que aceptes le desinstalar o algo pero normalmente se instala automáticamente y ya te funcionará el teclado en el caso de que no te funcione volverás aquí le harás clic derecho desinstalar el dispositivo reinicias tu computadora vuelves aquí a las mismas opciones le das en actualizar controlador otra vez y buscar controladores automáticamente vale el mismo procedimiento y seguro que con este último procedimiento te va a funcionar si te funcionó comente aquí abajo chicos si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial